Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. No me arrepiento Dylan, no me arrepiento de conocerte, amarte. Si pudieras volver el tiempo atrás y saber que no te reunirás, ¿lo seguirías amando? Bienvenido a nuestro análisis de tráiler de Flores de Sangre. Varane cruza la tribu. Él les dice que quiere poner fin a la enemistad de Sangre con este matrimonio. Convencer a la tribu nunca ha sido fácil. ¿Por qué Varane puso toda esta lucha? La familia de Dylan no debería ser lastimada. Que termine su matrimonio con Dylan. Entonces, ¿qué pasó ahora que este hombre tiene tanto dolor? Varane todavía parece no haber encontrado la respuesta a esta pregunta. Su voz interior no puede ser silenciada. Sus ojos hablan consigo mismo en Dylan. ¿No he luchado lo suficiente por ti? Me molesta porque te vas. Por otro lado, está Dylan, quien no está feliz de que la disputa de sangre haya terminado. Este caso, que también acabará con su matrimonio, no le hace nada feliz. Cader nunca deja solo a Dylan en este proceso. Los estados infelices de Dylan no muestran la felicidad de una mujer que sobrevivió. Cader le pregunta a Dylan por qué estás tan molesto a pesar de que eres tú quien quiere irse. Dylan no dejará que el polvo vuelva a ensuciar su orgullo. La hermana de Joe Cader dice por qué no debería ser feliz. Estoy tan feliz que estaba pensando. Sin embargo, todos los buenos recuerdos que pasó con ella se remolinan en su mente. Quiero preparar un regalo para él. Dice adiós regalo. Luego se bordará un pañuelo en el aro. Cada vez que los ojos de Dylan y Varane se encuentran, los ojos de Vara se llenan de amor. Su voz interior no es silenciada. Sería bueno si hablara en voz alta por una vez. No me arrepiento de Dylan, no me arrepiento de conocerte y amarte. Serap da el primer paso tras la noticia del divorcio. Si bien Dylan ni siquiera ha salido de la casa, comienza la frase que estamos juntos. Pero no creo que Serap sea tan estúpido. Así fue como empezó a decir algo más. Sin embargo, Varane quiere acabar con todas las posibilidades desde el principio. Serap dice que somos amigos tuyos. Así, asegura que Serap no persigue sueños vacíos. Dylan se sorprende mucho cuando escucha lo que Varane le dijo a Serap. Dylan se da cuenta de que toda su rebeldía fue en vano. Sin embargo, ella está a punto de divorciarse. ¿Será capaz de superar su orgullo y renunciar al divorcio? Dylan se disculpa con Varane en su habitación. ¿Podría ser esto debido a Serap? Entendí mal, lo siento mucho. Ahora, tu Varane debería estar feliz o triste. Varane vuelve a recibir el apoyo del tío Amet en el jardín. El consejo viene después. Quizás no encontraste un recíproco porque amas. Pero ni siquiera estás perdido porque el amor te ha cambiado. Tocó tu corazón. El tío Amet deja la cuestión crucial para el final. Si pudieras retroceder el tiempo y saber que no volverás a reunirte, ¿lo seguirías amando? Cuanto enamorado, cuán indispensable se ha vuelto Dylan. Después de lo sucedido, Azade crea un ambiente festivo en casa. Sin embargo, para Dylan y Varane, este es el pensamiento de separación, como si hubiera luto. Por supuesto, Varane y Dylan no son los únicos que sufren de amor. Rose quiere silenciar la voz de su corazón en el jardín. Frat, por su parte, se une a su dolor observándolo desde lejos. El destino no permitirá este acercamiento. Ella es madre y quiere proteger a su hija. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.